Resumen de sus batallas Resumen de sus batallas, escuadrones y delegaciones Todas las batallas, delegaciones y escuadrones del profeta que la paz sea con él, ocurrieron durante los diez años después de la égira. En cuanto a sus escuadrones y delegaciones, fueron aproximadamente sesenta. Las batallas fueron veintisiete, y el profeta que la paz sea con él, estuvo presente en nueve de ellas, Badr, Uhud, Al-Handaq, Quraida, Al-Mustaliq, Haibar, La Conquista de Mecca, Junayn y Taif, y se revelaron partes del Corán con respecto a algunas de estas batallas. Batallas mencionadas en el Corán Batalla de Badr La surah Al-Anfal se llamó también Surah Badr Batalla de Uhud El final de Surah Al-Imran se dice Y recuerda lo sucedido en la batalla de Uhud, cuando tú, oh Muhammad, saliste de tu casa en la mañana para asignar a los creyentes en sus puestos para la batalla de Uhud. Capítulo Al-Imran, versículo 121 Y hasta cerca del final también fue revelado sobre esta batalla Batallas de Al-Handaq, Banu Quraida y Haibar El inicio de la surah Al-Ahzab fue revelado sobre estas batallas Batalla de Banu al-Nader Se reveló Surah Al-Hashr sobre esta batalla Batalla de Al-Judeibía, Haibar y Al-Fattah, conquista de Mecca Surah Al-Fattah y Surah Al-Nasar se refirieron a estas batallas y se mencionó directamente Al-Fattah en la surah Al-Nasar Batalla de Tabuk Algunas aleyas en la surah de At-Tawah El profeta que la paz sea con él solo resultó herido en la batalla de Uhud Los ángeles lucharon junto a él que la paz sea con él en la batalla de Badr, Uhud y Junayn Los ángeles vinieron y sacudieron a los politeístas y rompieron sus fuerzas durante la batalla Al-Handaq Y el profeta que la paz sea con él les arrojó cascajo en la cara para que huyeran La conquista de Mecca ocurrió a lo largo de dos batallas, Badr y Junayn La única batalla en la que se usaron catapultas fue en Taif En la batalla que tomaron una fortaleza fue en la trinchera Como lo aconsejó Salmán al-Farisi Que Dios tenga misericordia de él en la batalla contra los aliados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!